Crédito Procrear para jóvenes, presten mucha atención porque se abre la inscripción, recordemos que este es un programa que apunta a personas de entre los 18 y 35 años que tengan salarios entre 2 y 4, estamos hablando del salario mínimo por supuesto, pero hay más información en la página web. 900 de las 1500 familias del partido bonaerense de Lanús que se habían anotado para acceder a un crédito Procrear de refacción de vivienda, tuvieron su primera charla de asesoramiento en el centro de atención vecinal al lado de la municipalidad. Vinimos por un crédito para refaccionar nuestra casa, nos tomaron los datos muy amablemente y bueno, esperemos al segundo paso a ver si nos llaman para otorgárnoslo. El plan de crédito Procrear de refacción de vivienda también se presentó este fin de semana en los partidos bonaerenses de Merlo Moreno y Pilar, antes del lanzamiento del Procrear Joven que será este lunes. Los requisitos son hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles, no importa si tienen un ingreso formal, pueden ingresar también con su declaración jurada con ingresos no formales y bueno, en esta ocasión lo que estamos dando es estos microcréditos para que puedan retirar materiales para la mejora de la vivienda, son hasta 27.000 pesos y también vamos a estar firmando a partir del día martes para que puedan también, red de gas, para que puedan conectarse al gas. Los vecinos se enteraron del crédito a través de los correos electrónicos y mensajes telefónicos que envió la municipalidad que también hizo una campaña de folletos callejeros. A mí me mandaron un mensajito y bueno, me pareció buenísima la oferta que hicieron y nada, vengo porque necesito, estoy también edificando mi casa y esto es una ayuda más. ¿Sería para terminar la casa? Sí, para terminar la casa. ¿Te informaron sobre la tasa del crédito, es conveniente? Estuve mirando así, revisando así la página y sí, está bueno, a mí me sirve.